Y para mí, estar preparado para el pacto es sobreponerme a la mentira esta que me muestra mis sentidos y justificar a los amigos y al Creador en todos mis estados. Para mí es estar preparado en anonamiento para los amigos. Y tratar de hacer los esfuerzos para conectarse. Siempre buscar estar en el corazón con los amigos, tenerlos en todo momento durante el día. No importa qué esté haciendo, ellos estén ahí. Y descubrir que la única manera de avanzar es pedir por los amigos y siempre estar al pendiente. Sí, estar preparado para mis amigos es garantizar su corrección de sus manos de cada uno de ellos. Y siempre juntos. Y convencer a mí mismo de que dependo de ellos para organizarlos y crear ese pacto junto con ellos. Fue en el covenante con los amigos. Me permite ir al final de la razón y de quitar mi mal de descente. Me recordar que el Creador es el buen, que lo hacía bien, que no hay nada que le hacía. Que yo tengo amigos que me apoyen en el camino. y cómo entrar en un covenante con un amigo con la fecha en la prisión.